Se da la partida del clásico República Argentina Inmediatamente Bumbum Siena por el medio busca la punta En el segundo lugar se ubica Ones Gal En el tercer puesto cerca al grupo se aprecia a Jala A su costado marcha Storm Steffi Luego suspiro limeño Alanza Más atrás marcha Timbalina Luego dejaron a Suceful Bear En los últimos lugares la Conche Perla y Greenway Han pasado por primera vez frente a la meta Y es Bumbum Siena la que marcha en la delantera En el segundo lugar Ones Gal En el tercer puesto cerca a la balanda Jala En el cuarto lugar marcha por el lado de afuera Storm Steffi En el quinto lugar Alanza Sexta Timbalina Séptima suspiro limeño En el octavo lugar marcha Suceful Bear Más atrás la Conche Perla Última Greenway Han ingresado a los últimos 1.100 metros En la punta Bumbum Siena En el segundo lugar marcha Ones Gal En el tercer puesto cerca a la balanda Y mejorando se aprecia a Jala Luego lo hace Storm Steffi Van ingresando así a los últimos 800 En la punta Bumbum Siena En el segundo lugar Ones Gal En el tercer puesto Storm Steffi En el cuarto lugar Jala Luego lo hace Alanza Timbalina Mejorando por fuera suspiro limeño Van ingresando así a la recta final Apareció Bumbum Siena En la punta Bumbum Siena con dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar Jala En el tercer puesto va quedando por fuera suspiro limeño Faltando 150 Bumbum Siena marcha en la punta Bumbum Siena adelante Jala Pasa al segundo lugar Último 100 Bumbum Siena adelante Jala A un cuerpo Tercera lanza Bumbum Siena por dentro 10 a la meta Bumbum Siena le gana a Jala Tercera lanza El cuarto lugar para Saxi Full Bear Luego finaliza Storm Steffi A continuación suspiro limeño Timbalina Gane Clásico República de Argentina El número 4 Bumbum Siena Con Miguel Vilcarima